Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencido Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Así es mi vida Te extraño tanto Chiquitita Este es tu águila salvaje Chiquitita Mi amor Mi amor Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Y aunque ya no sientas Más amor por mí Es más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño También te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Es más fuerte Que el amor Es más fuerte Que el amor Es más fuerte Gracias por ver el video.